Ya, dime la ecuación que tienes ahí, anda La que no te salía La del problema La del problema, ese, sí Uff ¿Qué hago aquí? Lo primero que hago es quitar los denominadores O sea, que lo tengo que multiplicar todo por 2 Y yo lo escribo Para que no se me quede ninguno fuera ¿Que tú no tienes que escribir? Si no quieres, no lo escribes Si tú sabes que no te va a equivocar Entonces, me queda 2X Igual a Y Más 8 Y 2Y Igual a X Más 14 ¿Cómo lo hago? Yo, yo A mí Me gusta ponerlo todo bonito ¿Cómo sería ponerlo bonito? La Y pasa restando 2X menos Y Igual a 8 Y aquí La Y pasa restando Menos X más 2Y Igual a 14 Pero tampoco hace falta Podrías despejar, por ejemplo, la Y de aquí Quedaría Quedaría Igual a 2X menos 8 Y aquí ¿Qué? ¿Qué? 4X Yo que sé 16 16 más 14 30 Sale que X vale 10 Y sería 2 por 10 20 menos 8 12 22 22 23 Gracias por ver el video.